Primera sangre Asesinato doble Primera Primera sangre Hey parceros como están espero se encuentren super bien el día de hoy Parceros están cansados de buscar configuraciones y ninguna te ha servido Pues o llegases al video correcto porque hoy te traigo lo que sería la mejor configuración para tu celular Pero antes de empezar con el videito quiero que todos los que estén viendo el video De corazón dejen un hermoso like, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones Espero todos me apoyen de corazón para que esa familia siga creciendo Ya sabemos que llegamos a los 5K de suscriptores Entonces quiero que todos me apoyen de corazón Recuerden muy bien que esa configuración le va a servir para todos los dispositivos Samsung A03 Les va a servir para todas las personas que tengan dispositivos Samsung A03 Entonces quiero que se queden viendo el video completo No adelanten un segundo porque todo lo que les voy a mostrar les va a servir demasiado Recuerden que mi nombre es Sanfoyiti El mejor creador de contenido de configuraciones y sensibilidades Como me dicen más de un seguidor el rey de las configuraciones Si no me creen recuerden que por aquí en pantalla dejaré algunos comentarios de algunos seguidores que me hacen Porque mis configuraciones son las mejores Entonces ahí en pantalla les dejé algunos comentarios Saludito a todos los que comentan Y si quieren aparecer en el próximo video solo deben seguirme y comentar el videito Recuerden muy bien ingresar a su navegador Google para que ingresen a Japper Blast Busquen Japper Blast, ingresan y vayan y modifiquen Cajen códigos, diamantes, armas evolutivas Descarguen las configuraciones premium y muchas cosas más Entonces por ahí les espero solo pueden ingresar siempre hace unas callas Por ahí les espero para que ingresen inmediatamente Recuerden poner esos mismos ajustes como están viendo aquí en pantalla Jugar por defecto, tener el botón izquierdo de tirar en siempre Y el cambio de arma tenerlo en encendido para que sean jugador completo Ya les voy a mostrar mi custom hook, juego a 3 dedos Pero si tu juegas a 2, 3, 4, 5 dedos Esa configuración les va a servir Y lo más importante es el botón de disparo Que en esta ocasión lo tenemos en 47% Un botón de disparo muy fácil para levantar mira Muy bueno para levantar mira Quiero que todos lo practiquen Recuerden que esa configuración les va a servir con todas las armas Y en todos los modos de esa nueva actualización Entonces quiero que lo practiquen demasiado Apenas salgan de ver el video completo Otra cosita, recuerden levantar mira desde abajo hacia arriba Cuando vean a un enemigo de frente Cuando lo vean hacia la derecha la levantan en jota Y cuando lo vean a la izquierda la levantan en jota invertida Entonces ya saben pues para que apenas salgan de ver el video completo Empiecen a practicar todos los troquitos que les estoy diciendo en el videito Recuerden muy bien buscar en su navegador google Japper bless Van a buscar Ingresan a la web Para que vayan y aprendan trucos Cajen códigos Diamantes Armas evolutivas Descarguen las configuraciones insanas Y otra cosa Modifiquen tu celular muy correctamente Para que aprendan a levantar la mira muy fácilmente Por allá les doy demasiados consejos Les doy las mejores configuraciones Que es la que subo heroico Bueno por allá les doy demasiadas cosas Para que vayan y ingresen Recuerden que solo pueden ingresar 100 personas caídas Entonces inmediatamente vayan Ingresen a su navegador google Y van a buscar Japper bless Ingresen a la web Y vayan y busquen todo lo que ustedes quieran Por allá les aparece todo lo que ustedes quieran Y vayan y disfruten todo lo que haya por allá Por allá los espero bandas Ya salen pues pilas Bueno gente ya les mostré el botón de disparo Ahora viene la sensibilidad En esta ocasión tenemos General 100% Mira de punto robo 92 Mira por 2 96 Mira por 4 94 Mira francotirador 30 Cámara 360 La tenemos en 100 Quiero que pongan esa misma sensibilidad Para que la pongan en práctica Con el botón de disparo Apenas salgan de leer el video Para que practiquen más de 2 horitas Recuerden que les va a servir con todas las armas Y en todos los modos De esta nueva actualización Y recuerden muy bien Que si quieren practicar conmigo Quieren subir de rango conmigo Quieren jugar un pvp conmigo Lo único que quieres hacer es Mandarme solicitud a mi cuenta Aquí en pantalla les dejaré el ID Para que vayan y me agreguen Me manden la solicitud Y yo inmediatamente les voy a aceptar la solicitud Pero antes de eso Quiero que ingresen a la descripción De este video Y les va a aparecer Mi segundo canal Mi Instagram Y mi página de Facebook Para que ingresen a los links Me sigan Se suscriban Inmediatamente ingresen al grupo de Whatsapp Para que me manden la captura De que ya me siguieron De que ya me mandaron la solicitud Inmediatamente jugamos el pvp Y subimos de rango Lo que ustedes quieren ver Lo que ustedes quieren jugar conmigo Entonces si quieren jugar un pvp conmigo Para ver como ando pegando con mi configuración Y yo también para ver como ustedes andan pegando Con mi configuración Lo jugamos inmediatamente Entonces síganme Y mandenme la solicitud de corazón Bueno gente Aquí nos vamos a meter En los ajustes del celular Van a buscar administración general Ingresen administración general Luego van a meterse mouse y panel tátil Y van a acomodar todo muy bien Como les voy a mostrar aquí en pantalla Recuerden muy bien Que si les está gustando el video de corazón Dejen un hermoso like Suscribanse al canal Y activen la campanita De notificaciones Para que esa familia Siga creciendo demasiado Ya saben pues Pilas Bueno gente De ahí nos vamos a meter En accesibilidad Luego se van a meter Donde dice Interacción Y habilidad Y se van a meter Donde dice Retraso Y posterior Mantener pausa Y lo van a poner En corto Luego se van a salir Y se van a meter Donde dice Acción automática Y esto viene Van a ingresar Una de ellas Y cuando Desactiven Todas las animaciones Que les muestra Aquí en pantalla Y van a ingresar Donde dice Ancho mínimo Las personas Que no deseen Jugar con DPI No lo pongan No es obligatorio La configuración Les va a servir Como unicorriente Sin ponerle El DPI Pero si tú Quieres jugar Con un DPI Supercomodo Medio También se lo puedo Recomendar Un DPI De 596 Supercomodo Medio Para que lo Pratique Y si quieres Jugar con un DPI Más alto Insano También se lo puedo Recomendar De 800 Un DPI Alto Insano De 800 Y un DPI Supercomodo De 596 Si no quieren Work con DPI No lo pongan No es obligatorio La configuración Les va a servir Como unicorriente Recuerden muy bien Reiniciar el celular Cerrar la pestaña Del juego Para que se le actualice La configuración Y recuerden muy bien En la descripción Aparecen mis redes sociales Para que vayan Y me sigan Me manden la solicitud Y jugamos el PDP Inmediatamente Si quieren jugar un PDP Conmigo Quieren subir de rango Conmigo Hagan eso Lo que les estoy diciendo Inmediatamente Les acepto la solicitud Para que juguemos el PDP Si les gustó El video de corazón Quiero que todos ustedes Los que estén viendo El videito Dejen un hermoso Suscríbete al canal Y activa la campanita De notificaciones Para que esta familia Siga creciendo Y no olviden Puedes ingresar A su navegador Google Para que busquen Yappers Y vayan por allá Y modifiquen Tu celular Aprender truquitos Cajen Códigos Armas Evolutivas Y diamantes gratis Para tu cuenta De Free Fire Entonces por allá Los espero Para que vayan Y descarguen Lo que ustedes quieran Vayan y modifiquen En tu celular Solo deben ingresarse En presiones caída Por allá lo ves Pero nos vemos Entonces en una próxima Configuración Nos vemos en un próximo video Gente Bye gente Los amo Gracias por ver el video